Voy a cantar un querido, con mi triste melodía De un terrible asesinato, en la mata de sandía Veinticinco de noviembre, que todos recordarán Treinta y seis tengo presente, municipio de Tera En el rancho celebraba, un baile con coleadela Y a las doce no esperaba, la terrible balacera A David Ramón mataron, con un tiro de pistola En el pecho le pegaron, y ahí se formó la bola En el pecho sale luciano, hijo mío que te ha pegado No acabo de preguntarle, si él también quedó tirado No llevaron la tela, para hacerle la bocilla Los pasaron para allá, a velarlos otro día Música 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 Un pobre madre lloraba, lloraba sin compasión, de ver al chico y su esposo que los llevan al panteón.